Victoria, un nombre que presupone triunfo, Espinosa, así es la ruta de los que quieren hacer cambios significativos en la humanidad. Hoy queremos honrar a una persona que es la victoria hecha mujer, una mujer excepcional en todo lo que es y en lo que hace, una puertorriqueña inmensa, con una trayectoria impresionante que nos tomaría toda la tarde, la noche y el próximo día narrar en detalle. Salió de Santurce y llegó a Río Piedras para aprenderlo todo y empezar a enseñar a todos a hacer teatro del bueno, del que deja huellas, tanto en los que lo ven como en los que lo hacen. Cientos de funciones con la Comedieta Universitaria, Teatrón de Puerto Rico y otras compañías, interpretando de forma magistral a García Lorca, René Marqués, Molière, Shakespeare, Tirso de Molina, Peter Schaeffer y muchos otros dramaturgos y dramaturgas, formando y encaminando generaciones de actores y actrices, directores y directoras, doctorado en México, profesora emérita de la Universidad de Puerto Rico, directora de la División de Teatro del Instituto de Cultura puertorriqueña, reconocimientos en y fuera de Puerto Rico, fundadora del Colegio de Actores de Teatro, ahora Colegio de Actores de Puerto Rico. Se designa llamar a lo que era el Teatro Music Hall, Sala de Teatro Experimental Victoria Espinosa. Amiga comprensiva, sobreprotectora, eterna maestra, perseverante e incansable, siempre vertical, firme, alegre, pero sobre todo, super amorosa. Damos gracias al Universo por Victoria Espinosa en nuestras vidas. Vicky, te amamos y te vemos victoriosa ahora y siempre. Gracias por ser tú y por todo lo que nos sigues dando. Gracias.